Nos acompañan bien lejos hasta Guerrero Para el llavero Chucky, Huacho, Tigre, Master, Payaso, Diablo, Skipper, Cácer, Chino, Lobito, Raperito, Flaco, Agüecutla Para los chubiles, quiero verlos bailar licenciados, hay bastantes mujeres sentadas Duele el amor sin ti, duele hasta matar Llegó una bacheta Tema para las mujeres que están sentadas, pueden bailar, mujer con mujer, no importa, mujer con mujer en esta noche El amor sin ti Para las pequeñas sonideras Mi contadora oficial, mi contadora Y su compañero Su compañero Quiero que los caballeros lleven a las mujeres que están sentadas Los caballeros que ya tienen sus cervezas, sus pomos en las mesas Vamos a pararnos porque pagamos una entrada y esta noche vamos a desquitar ese boleto Duele el amor La gente que se encuentra allá afuera, compre sus boletos Estas chamacas que tengo enfrente, también saludo para ella Como dice La familia Enríquez Llegaron los reyes Siento la humedad En mí Niños malos En la familia mexicana Shorty cholito Bandera desmadrosa Chester, bandama, lágrimas, zombie, junior, gripo Bandama, ni luna y otra vez Llegaron tus mamis Chumilocas, locas, hermosas Apoyándote siempre Loquita chicana Charly hermosas Bandama, son las chubiles Siento superar el fin Donde es que dañe No sé Y el recupero Terrible cañón escopeta A mis canalitos se le repeta San José Laguna Blanco Gasper Ángel Chino Mecho Me queda por vivir Duele Para la familia González Sin ti Duele hasta mojar Miranda Records Sin ti Duele De lado a lado Organización Chumilocas Blanco Pompeyo Chiquilín Peguete allá Vete a bailar Licenciado Estaban gris Traviesos Mi compañero El soldado de Cuba Gracias Para la grisa Mister Wilber Airana Pequeña Sonidera Los hermanos Arias, Marín, Lapa Y el Neno Siempre con Panorba Soy fragilidad Sin ti Como soy Muchos nos odian El fin Pero nos vale Nosotros Nos seguiremos Nos seguiremos Rifando Niños Malotes Ranón Esquipe Morro Manchito Derry Loguito Grifo Shorty Rayito Son Las chumines Son Aquí las bailan Hermosas Hoy Sin ti Y que hubiera Ni de manas Canalito 116 Sin ti No me crezco El que Dios hizo Quero Guero Gaper Grifo Adán Angelito Sin ti Y todo está tan bien Que hermoso tema Que suene la matraca Traca, traca Traviesotes 106 42 La gana de Almolongas Estuara Lágrima Pirula Alvin Chantito Jorvi Pecador Chester Pitufo Derri DBS Soy fragilidad Sin ti Saluda a las 138 Street Mangatna King Cobras Mi amor Anelita Siempre me acompañan Para Freddy Silvia Hasta los USA Pero somos Vulnerables Mi compañero Nacedor Gracias Carlitos Ortega Queda por vivir Mi doctora La Shelly Sarai Duele hasta matar El rey Con honor Sin ti Todo está tan bien Defendiendo mi bandera Siento la humedad Siento la humedad Siento la humedad Hasta ahí nada más Aquí hasta donde sea Aqu IRA Gr Gaussian Of